¿Por qué volver? Me hicieron tantas veces esta pregunta. ¿Por qué volver a liderar un país con tantos problemas y una política tan amarga? Mi respuesta fue siempre la misma. A pesar de todos los problemas, yo creo en Chile, confío en los chilenos y tengo fe y esperanza en el futuro. En esta campaña, los candidatos van a prometer lo humano y lo divino. Pero hay una diferencia. Yo fui presidente y recuerdo muy bien los compromisos que asumimos y cumplimos con los chilenos. Dijimos que íbamos a volver a crecer y crear empleos. Crecimos con fuerza y creamos más de un millón de empleos. Dijimos que íbamos a reducir la delincuencia y la redujimos significativamente. Dijimos que íbamos a mejorar la calidad de la salud y la educación y logramos grandes avances. Dijimos que íbamos a reconstruir nuestro país y reconstruimos más del 98% de lo que el terremoto y maremoto del 27F destruyó. Dijimos que íbamos a reducir la pobreza y la redujimos a la mitad. Dijimos que íbamos a extender el postnatal y lo extendimos a seis meses. Dijimos que íbamos a rescatar a nuestros mineros y los recuperamos a todos, sanos y sanos. Pero no volvemos por el pasado ni la nostalgia. Volvemos por el cambio, el futuro y la esperanza. Volvemos porque juntos vamos a construir un país más libre, justo, próspero, solidario. Volvemos porque vamos a recuperar el liderazgo y la capacidad de crecer y crear buenos empleos. Porque vamos a mejorar los salarios y las pensiones. Porque vamos a enfrentar la crisis de salud y mejorar la calidad de la educación. Y porque vamos a enfrentar la delincuencia con toda la fuerza de la voluntad y el rigor de la letra. Y yo les aseguro a mis compatriotas que en esta misión todos van a tener un lugar para aportar y una justa cuota de los beneficios. Por eso, queridos compatriotas, arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores.